... Estamos con la directora del área de tecnología educativa de la provincia de Corrientes, María Paula Bontempo, que nos va a contar qué está pasando en esa carpa de Conectar Igualdad. Bueno, la carpa de Conectar Igualdad está funcionando desde ayer, desde que se abrió la feria, y tenemos conferencias específicas en torno al tema de inclusión de tecnologías al sistema educativo, y trabajamos con distintos temas dentro de este gran paraguas de las tecnologías. Hoy tuvimos una conferencia de educación especial y tecnologías, tuvimos otra conferencia de Paula Camarda con primaria digital. Vamos a tener mañana un corto específico dedicado a San Martín, y el domingo tenemos el tema de culturas juveniles. Entre una conferencia y otra, lo que estamos haciendo son talleres, ya destinados a los chicos, ya sea de primaria, de secundaria, a los adolescentes también, con las computadoras, exactamente. Para que hacemos esto, los chicos comiencen a agarrar las computadoras y les damos distintos talleres. Ayer desarrollamos dos talleres de videojuegos, tratando de que ellos mismos vayan construyendo sus propios juegos. Durante el día de hoy y hasta el domingo, los talleres tienen que ver con armar murales interactivos, utilizando algunos programas específicos, con elaborecimiento de cuentos, donde ellos tienen que ir armando las partes del cuento, contando justo al final del punto, que le damos en concreto, y otros tipos de actividades, pero todas las actividades están centradas en el uso de las computadoras. O sea, me habló de accesibilidad, de videojuegos, de arte con los murales. De lectura también, porque ellos van a tener que contar sus propios cuentos, con el margen y sus historias. O sea, que este nuevo entorno que se genera con las nuevas tecnologías y con el uso de las netbooks, permite nuevas formas de aprendizaje. Así es, permite nuevas formas de aprendizaje, nuevas formas de enseñanza, permite nuevas formas de comunicarnos también. Lo que estamos buscando es que puedan llegar a visualizar o apropiarse de las tecnologías como una herramienta más, del aula, de la escuela y, ¿por qué no?, de la propia casa. Digo, hoy en las casas, en general, la computadora... Claro, o sea, que va del chico al docente, del docente al chico y a la familia también. Y a la familia también. En el caso de conectar igualdad, la computadora va a la casa. Entonces, nosotros también tenemos que pensar en que esa computadora, digo, en general, desde la visión de los padres, esto es este temor de a qué página es mi hijo, qué cosas hacen mi hijo con la computadora, el tema de las redes sociales también, esto de estar en Facebook todo el tiempo. Bueno, así empezamos a trabajar, desde conectar igualdad, específicamente con el tema del uso responsable de la información. ¿Dónde podemos acceder? ¿A qué cosas? Digo, ¿qué información podríamos llegar a dar que no sea peligrosa? ¿Qué información debemos no ocultarla, sino directamente no omitarla, porque otra persona podría llegar a tomarla? Para no prohibir el uso ni de la frente ni de la navegación, sino hacerlo responsablemente. Esa es nuestra consigna. Tratar de una navegación responsable. ¿Cómo entonces, con todo esto que nos cuenta, que es muy amplio, muy completo, ¿cómo define en corrientes esta experiencia en este último tiempo? A ver, nos parece que es una experiencia relativamente reciente. Relativamente reciente, digo, desde el programa con el tema de la igualdad a la fecha llevamos dos años. De todos modos, las escuelas, pues el sistema educativo ya tenía otros tipos de tecnologías. No la computadora personal para cada alumno, pero sí los laboratorios informáticos que tienen que ser utilizados o reutilizados para otras cosas. Una máquina de fondo, un celular, digamos, todo esto tiene que empezar y ingresar también en las escuelas. Y en este sentido, digo, es muy insiciente porque llevamos dos años. Los cambios los vamos a ver de acá a unos cuantos años más. Pero me parece que lo peor es no hacer nada. Lo que nosotros tenemos que ver es que las tecnologías son una ventana y oportunidades para hacer un montón de cosas. Para enriquecer lo que se está haciendo, para mejorar lo que se está haciendo y para ir articulando con otros medios. Es importante lo que dice, el pizarro, el diario de papel, que lo dice. El diario de papel, es que sí, digo, y eso tenemos que, digo, promover, a los chicos también. La cultura de siempre, ya no un diario, el soporte impreso, y por qué no, hay un divorcio entre lo digital y lo... Y eso deberíamos tratar entre todos, me parece, creo que no solo en educación, digo, me parece que ustedes también, digo, esto de poder llegar a hacer jornadas con jóvenes para que esta articulación uno la pueda aclarar a ver en vivo y en directo. ¿Cómo hago para pasar una entrevista filmada, a hacer un pequeño extracto para un papel para que pueda salir o en un boletín y que se reparta en los colegios? estas cosas hay que trabajar. Me parece que las jóvenes también están poniéndonos, mandando redes para poder hacer eso. Muy bien, claramente es una política a largo plazo, pero hay algo que está ahí mucho y son lo que nombró usted los celulares. ¿Cómo se puede trabajar en ese aspecto con estos materiales? Lo que nosotros estamos haciendo hoy con los celulares es generando pequeños, en algunas escuelas se generan pequeños entrevistas que los chicos traban en sus celulares, las bajan en las computadoras y a partir de ahí editan su propio blog, un diario, quizás algunos están haciendo unos porque tienen los presos, otros hacen un diario digital. Algunos levantan en sus propios Facebook o en los Facebook de los paletos. Después la utilizan también para poder tomar fotografías de algún lugar específico de corrientes, la descargan a la foto también en el campus, realizan algunas historias o algunos boletines y esos también se utilizan dentro de un área específica. Entonces el celular empezó a ingresar, no como la computadora. Digo, hay ciertos temores porque esto es un temor a que el alumno esté conectado todo el tiempo y el celular suena en clase, pero ya está también siendo utilizado para generar pequeños materiales, materiales educativos. En otros países se usa mucho más, pero me parece que todo lleva su tiempo y creo que va muy bien. Digo, estamos avanzando y eso se trata. Gracias. 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 Gracias.